Hoy nos acompañan en nuestros estudios en Quito, Mónica Palacios, asambleísta de UNES por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Juan Rivadeneira, economista y consultor político de la firma JIC Llorente y Cuenca. Por la señal de internet se unen a este panel desde Guayaquil, Reinaldo Huerta, catedrático, internacionalista y ex embajador en México. Y Arturo Torres, periodista de investigación y director del portal digital Código Vidrio. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Con los invitados que hoy me acompañan trataremos de determinar si el giro diplomático del presidente Guillermo Lazo a su gobierno es el que realmente necesita el Ecuador o si por el contrario se dejarán de lado temas fundamentales para la estabilidad del país. Claudia. Juan Carlos Holguín es el segundo canciller del presidente Guillermo Lazo y una de las figuras más cercanas a su entorno. Su perfil empresarial rompe algunos esquemas de los cancilleres de los últimos años. Veamos. Juan Carlos representa el rostro de este nuevo Ecuador abierto al mundo. Joven, dinámico, emprendedor, comprometido con la innovación y los avances tecnológicos. Las palabras del presidente Guillermo Lazo no solo marcaron la bienvenida al nuevo canciller de la República, sino que resumieron el enfoque que su gobierno quiere darle a la diplomacia, donde la economía y la apertura tengan mayor énfasis que la política. Así, Lazo cierra un largo y complejo ciclo de relaciones internacionales que desde enero de 2007 se circunscribió en un campo ideológico. La llegada del correísmo supuso el acercamiento de Ecuador a la órbita del socialismo del siglo XXI con Hugo Chávez a la cabeza, abriéndose un amplio espacio de integración regional donde la cercanía a la Argentina de los Kirchner, a la Bolivia de Evo Morales y al Brasil de Lula da Silva y Dilma Rousseff marcaron las prioridades. Entonces vino el alba y Ecuador se convirtió en la sede de UNASUR. Su diplomacia, en gran medida liderada por Ricardo Patiño, se enfocó en cuestionar el papel de la OEA, los Estados Unidos y a propiciar espacios regionales que hoy lucen debilitados. Fue al gobierno de Lenín Moreno desde el 2017 que le tocó desmontar la diplomacia correísta, expulsando de la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, desconociendo el gobierno despótico de Nicolás Maduro y entablando un acercamiento acelerado con Estados Unidos. En esta primera etapa de Lazo como presidente, la Cancillería de Mauricio Montalvo se concentró en ordenar la casa para garantizar la apertura del país, en plena pandemia y donde el drama de la migración de ecuatorianos sin oportunidades volvió a lastimar a nuestras familias. Ahora, el Canciller Juan Carlos Holguín tiene en mente nuevos proyectos que llevan la impronta de Lazo. Sin embargo, los retos diplomáticos serán mucho más complejos para un Ecuador donde la lucha contra el narcotráfico y la violencia requiere de una intensa y urgente cooperación internacional en materia económica y de seguridad que fue tan cuestionada 15 años atrás. ¿Está claro el enfoque que el gobierno quiere darle a la nueva diplomacia? Carlos, inicias el debate. Gracias Claudia por ese reporte y empezamos con Juan Rubadeneira haciéndole esa pregunta. ¿Está claro el enfoque que el presidente Lazo le está dando a su diplomacia? ¿Y si es políticamente correcto que esta diplomacia se concentre básicamente en abrir mercados y realizar acuerdos? Gracias Carlos por la invitación y encantado de saludar con todos quienes nos acompañan en este panel. En mi impresión un nombramiento político del gabinete de un presidente de la república obedece pues siempre a tres al menos elementos. El primero es la necesidad, la capacidad y la oportunidad. Me parece que en el primer punto de la necesidad con la crisis económica que vive el Ecuador es acertado colocar a una persona con el perfil del canciller Holguín para procurar alcanzar acuerdos comerciales y mayor comercio con el mundo. En el caso de la oportunidad es una persona que viene luego de un proceso largo y muy vinculado a conseguir las vacunas en ese proceso exitoso que el gobierno ha tenido y después por necesidad, como lo decía al inicio, me parece que es importante dotarle de una persona con una cierta capacidad que pueda gestionar. Ahora las relaciones modernas internacionales usualmente privilegian los intereses de los países antes que necesariamente las ideologías. De manera que yo creo que es un acierto y la evaluación vendrá conforme a los resultados, Carlos. Pero entonces, ¿es importante priorizar la economía, los resultados de superar una crisis en el país desde el enfoque diplomático? En este momento, por supuesto, el Ecuador es un país que no tiene una moneda propia, de manera que necesita promover sus exportaciones. Me parece que es acertado una persona con una visión económica, una visión de mundo que le pueda apoyar precisamente a conseguir esa cantidad de divisas que puedan llegar a la economía, por un lado, y por otro lado una persona que tiene una gestión que ya comprobó que es exitosa en el proceso de conseguir las vacunas. De manera que me parece que en este momento, para esta coyuntura, resulta un acierto. Bien, y Arturo Torres, ¿la diplomacia ecuatoriana ya está lista para virar la página de una política exterior que inició en el año 2007 y que fue un pilar fundamental en la consolidación del correísmo, por ejemplo? Gracias, Carlos. Saludos también a toda tu audiencia y a los contentulios. Bueno, me parece que el énfasis que ha puesto el nuevo canciller, siguiendo las directrices del presidente Guillermo Lazo, creo que nos queda debiendo, ¿no es cierto? No es solo comercio la diplomacia, va mucho más allá. En una sociedad tan cambiante como la nuestra, tenemos otros aspectos por los cuales también preocuparnos y poner énfasis en función también de los intereses de otras, de las otras naciones, de los intereses multilaterales y globales. Pero volviendo a tu pregunta, Carlos, creo que estamos en una etapa en la cual el gobierno necesita dar señales fuertes de reinstitucionalizar la cancillería, la diplomacia, y es importante que esto se tome en cuenta para que se cumpla, por ejemplo, el tema de la carrera diplomática que tan vapuleado fue en esta época de la Revolución Ciudadana. Las cuotas políticas han sido manoseadas, o sea, se ha abusado de eso, se había ofrecido inicialmente que solamente serían embajadores los que se nombren, y eso está bien, me parece que es parte de las atribuciones y de los intereses políticos y geopolíticos del gobierno. Arturo. Pero ya otro, hay que ir más allá. Sí, Arturo, sí es preocupante que la cuota política en este momento sea del 34% y no del 20%, como se había ofrecido hace un inicio, ¿eso sí va en contra de esta necesidad de reinstitucionalización de la diplomacia que tú planteas? Por supuesto. Creo que si un problema de fondo se identificó durante la época de la Revolución Ciudadana y en general de otros gobiernos también, es cómo se ha ido mermando la institucionalidad, no solo de cancillería, sino a nivel general, porque ha habido un modelo hiperpresidencialista que lo fue perforando todo. Entonces, creo que el papel de un estadista, del gobierno, es recuperar las instituciones y en este caso fortalecer la carrera diplomática. Y a nivel de embajadores, pues, está bien que se mantenga la cuota política, eso creo que cabe. Pero a nivel de otros funcionarios, me parece que debe mantenerse como señal a la propia institución de fortaleza. Perfecto. Gracias, Arturo. Asambleísta Palacios, buenos días, bienvenida. ¿Y cómo augura usted este nuevo movimiento de la Cancillería, este nuevo momento que se acaba de empezar esta semana? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los otros panelistas. Creo que es importante empezar con un análisis del Ejecutivo, en este caso, y de la Cancillería. Hemos visto que han tratado de hacer tratados de libre comercio, especialmente con México. Pues hemos visto que no se ha llevado a cabo. Nos han pedido que ingresemos otra vez al CIADI, violando el artículo número 422 de nuestra Constitución. Al mismo tiempo, pues considero que estamos pasando por la segunda oleada migratoria, después de 1999-2000. Y el trabajo del Canciller Montalvo ha sido realmente paupérrimo. En este sentido, pues tenemos personas con ciudadanos en México, varados, no han podido volver al Ecuador. Igualmente, pues tenemos retención de pasaportes. Nos han entregado los pasaportes, especialmente en Nueva York, donde tenemos 700 mil ecuatorianos. Y la gente espera de tres a cinco meses. Entonces, realmente el trabajo que ha hecho la Cancillería en estos siete meses ha sido pésimo. ¿Y usted cree que esos temas se van a quedar de lado con la impronta que pretende el gobierno y el Canciller Olguín darle a la política exterior? Según los primeros anuncios, ¿no? Donde se ha enfocado más el tema comercial. ¿Usted siente que eso se va a dejar de lado, el tema migratorio, por ejemplo? El Canciller también está encargado de la movilidad humana y justamente debió de haberse expresado una y otra vez a favor de nuestros migrantes alrededor del mundo. No lo ha hecho. Hemos visto que el presidente Guillermo Lazo en dos ocasiones viajó a México y no trató el tema migrante. Solamente el Tratado de Libre Comercio igualmente viajó a Nueva York y tampoco se reunió con la comunidad migrante. Bien. Doctor Reinaldo Huerta, tomando en cuenta las alertas que nos prende el asambleísta Palacio, yo sí le quiero preguntar a usted si el presidente Lazo está soslayando estos temas importantes a la hora de hacer prioridades en cuanto a política exterior, por ejemplo, el tema migratorio. Creo que estoy completamente de acuerdo en que no puede soslayarse el tema migratorio, no solo en México, sino en los ecuatorianos que se encuentran en función de presos por narcotráfico en Nicaragua y Costa Rica. No he conocido que se esté manejando los procesos penales y haya una respuesta adecuada. Pero dejar a un lado los esquemas ideológicos para defender el interés de la patria ecuatoriana es un gran avance en todo sentido. que corresponde constitucionalmente y además es un principio internacional aceptado de forma que no sorprende a nadie, que es al ejecutivo, en este caso el presidente de la república, quien la responsabilidad de su cargo entrega las relaciones internacionales y la política exterior. ¿Mal haría el Ecuador tener una política exterior llevada a efecto por diputados, asambleístas, jueces, contralores, cuando es clara la disposición constitucional que el responsable de la política exterior, el nombramiento de los embajadores, es el presidente de la república? Perfecto. Bien, me voy a un primer corte comercial y regreso aquí en Políticamente Correcto con el doctor Reinaldo Huerta hablando de política exterior y el nuevo giro que le quiere dar el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Seguimos. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este importante análisis sobre Ecuador y el nuevo reto diplomático. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Reinaldo Huerta, la cancillería, el canciller Holguín ha dicho en las últimas horas que uno de sus principales objetivos es, aparte de México, llegar a un acuerdo comercial con la China. Y estamos listos para tener un acuerdo con ese país tomando en cuenta lo complicada que es la política exterior del gobierno chino. Se trata de una batalla simultánea donde es un error en el criterio que se divida y se separe la parte comercial de la que tiene relación con lo ecológico o con la transición de la matriz energética con la defensa del mar y sus cordilleras que están dando, ustedes los conocen, el límite con Costa Rica, con la isla de los pocos. La condición básica de la declaración y compromiso del presidente Glasgow sobre una zona de un corredor que incluye Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador son sin duda inseparables al detener una balanza comercial en que todos ganemos, en que recibamos capacitación, en que se respete soberanía. Yo, por ejemplo, ratifico la posición que escuché del asambleísta Mónica, que el CIADI no debe volver a ser parte de nuestro sistema jurídico y no debe volver porque no solo que sería necesario reformar la Constitución, sino porque los resultados que en la práctica los hechos son mecios es completamente desfavorable, adecuador lo que ha ocurrido y debe haber una reingeniería total en esa materia. Perfecto, gracias. Doctor, y nos quedamos con esas reflexiones, Juan Reba de Nera, porque claro, lo que nos dice Mónica Palacios, lo que nos dice el doctor Huerta, nos lleva a pensar que estamos tratando de, a la fuerza, meter acuerdos comerciales a toda costa. Y Holguín dice, la prioridad es México, México y México. A ver, la prioridad es México, hasta lo que he leído y se ha visto en la prensa, porque aparte el canciller Holguín tiene apenas cinco o seis días de haber sido nombrado, es que con México inicia una ruta para poder avanzar en los acuerdos comerciales, el siguiente paso sería la Alianza del Pacífico. Eso debe quedar clarísimo, ¿no es cierto? Entiendo que lo primero que tiene que pasar es México para poder después adherirse a la Alianza del Pacífico. Uno. Dos. Me parece importante no dejar la reflexión atrás. ¿Por qué todo el mundo, buena parte de los países, van hacia acuerdos de comercio? Que, ojo, los acuerdos de libre comercio tienen también periodos de desgrabación. Y yo creo que hay dos aristas fundamentales. La primera es el equipo negociador y hasta dónde puedes llegar con un acuerdo que proteja también esos periodos de desgrabación que usualmente suceden. Hasta hace poco, esta semana, vimos lo que sucedió con el acuerdo con la Unión Europea. Que buena parte de los aranceles también ya se desgrabaron en un periodo, un acuerdo que es un tratado de libre comercio que se firmó en la administración del expresidente Correa. Uno por ese lado. Y lo otro es la agenda interna, Carlos. No debemos olvidarnos, porque el acuerdo de libre comercio, si se lo deja suelto, si se lo deja solo, es, creo yo, un error. Lo que hay que buscar es que una agenda interna acompañe esos procesos de apertura. Lo que pasa es que hay sectores, por ejemplo, sectores productivos de la zona central del país, que están muy preocupados por los problemas automotrices que puede generar el acuerdo con México por las industrias que tenemos ahí. Y otros sectores, como los ambientalistas, dicen, bueno, si con China tenemos tantos problemas, meternos en un acuerdo de libre comercio con la fuerza que significa China en el mundo, no es un contrasentido. Ahí quizá yo quisiera llevar también la reflexión del multilateralismo en la diplomacia ecuatoriana. Porque mucha gente habría previsto que la relación habría sido más cercana, quizá a los Estados Unidos, que la es. Pero el presidente Lazo y el canciller Holguín han nombrado, igual que el canciller Mauricio Montalvo en su momento, de que el Ecuador se abre a distintos países y no prioriza uno sobre otro, sino incluso las vacunas. Las vacunas nos acercó a China de una manera en que fue necesario, como decía en mi primera intervención. Y segundo, me parece, y vuelvo a lo que dije en la parte primera de su pregunta, Carlos, todo importará, todo estará centrado en los periodos de desagrabación y en la agenda interna que pueda tener el Ecuador para que esos productores que usted acaba de citar se preparen y puedan competir en mejores condiciones. Pero tendría que haber un proceso para que eso suceda. ¿No es muy aventurado empezar un acuerdo con China o más bien debemos acelerar un acuerdo con China? Empezar creo que es la clave, como usted lo ha señalado. He visto en prensa que el presidente Lazo tiene previsto un viaje pronto, los próximos dos meses, a China donde se firmaría una suerte de inicio de esta negociación, que usualmente son procesos que toman tiempo. Y eso es lo importante, ¿qué vamos a hacer en ese periodo de tiempo para poder...? Hay tantos países que están firmando acuerdos de libre comercio, pues también tenemos experiencias que recoger de otros para poder hacerlo mejor. ¿Y qué hacemos con el CIADI? Reynel de Huerta nos dice una cosa, cuidado, o sea, no por llevar a un acuerdo comercial y no observamos temas como el CIADI, que ha sido tan conflictivo en estos primeros meses de la Asamblea. Ahí varía más bien una diferencia de qué vamos a hacer para asegurarle las inversiones a quien quiere poner un dólar en el Ecuador. Y esto es, ¿dónde va a estar su arreglo de diferencias internacionales? Lo del CIADI, dejémoslo para la discusión de los abogados, si es que eso es constitucional o no. Mi pregunta es, ¿dónde va a estar la certidumbre para un inversionista internacional que quiere venir al Ecuador y que en algún conflicto quisiera acudir a un arbitraje? Recordemos que los arbitrajes incluso hay en otras jurisdicciones y esto no es extraño a la economía ecuatoriana y a los gobiernos. Perfecto. Arturo Torres, ¿y se puede construir una política exterior inteligente en donde podamos sacar ventajas similares de Ecuador y de China, tomando en cuenta lo complicadas que han sido las relaciones con esos países, sobre todo con China en los últimos años? Sí, coincido con tu observación, Carlos, en el sentido de que no podemos ir hacia un acuerdo si no hacemos una revisión de todo lo que ha pasado con los convenios que hemos tenido, con la cooperación que hemos recibido de China. La mayor parte de préstamos han sido a dedo, las prácticas en las obras, en la práctica han sido dañinas, muchas veces se violó la contratación, están plagadas de irregularidades. Este mismo gobierno acaba de hacer observaciones a un proyecto que se construyó con la empresa CAMSE, Casa para Todos, en el gobierno anterior, que no tuvo ningún empacho en subcontratar a otra empresa diciendo que ella era la que realmente hacía la obra. Entonces, hay un sinnúmero de problemas con los préstamos que nos ha dado China. ¿Por qué no se hace una auditoría global, no se analiza en general, antes de dar un próximo paso? Arturo, ¿deberíamos en el Ecuador primero cerrar todos estos problemas con China para avanzar en un acuerdo comercial? Ese es tu planteamiento. Así es, yo creo que deberíamos entender cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido. Miremos lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair, con estas grandes, estas gombras monumentales que nos han costado tanto y sin embargo están causando más perjuicios que beneficios. Me parece que es indispensable que el gobierno revise bien antes de dar un paso del que luego puede arrepentirse, porque no olvidemos cuál es la estrategia de China. China quiere posicionarse en Latinoamérica para desplazar a Estados Unidos desde hace muchos años. Lo logró durante una década, ¿no es cierto?, desde fines de los 2000, cuando tuvo una política muy, muy agresiva a través de préstamos. Y ahora está la política de las vacunas. Está donando muchísimas vacunas en Latinoamérica para nuevamente soltar el señuelo y prácticamente generar esta adhesión de los países que necesitamos lo próximo, lo que se viene. China tiene, sabemos que es un país que piensa en décadas, no piensa en años su plan. Entonces, me parece que no podemos ser ingenuos sobre cómo somos nosotros una pieza geopolítica para favorecer los intereses de China y la región. Ahora, tomando en cuenta... Nosotros realmente estamos jugando en nuestros intereses. Ahora, Arturo, y tomando en cuenta además de que China tiene una agenda de mucha política extractivista, ¿no? Y eso es un tema que genera tanta tensión en el Ecuador. Pero adicionalmente a eso, ¿tú crees que la diplomacia ecuatoriana está en capacidad de, por ejemplo, negociar con China y con Estados Unidos un tratado de libre comercio, tomando en cuenta de que a Estados Unidos quizás le moleste que Ecuador se acerque a China en un acuerdo de ese tipo, o no se pueden ver las cosas de ese punto de vista, quizás algo egoísta, ¿no? Desde Washington. Sí, creo que el gobierno tiene claro la película en el sentido de que lo que debe imprimar, y como esta máxima de la diplomacia, son sobre todo los intereses más que las amistades o las afinidades con los países. Es un tema sensible en el cual no podemos evitar topar el tema de que esta guerra geopolítica que libra a China con Estados Unidos, que las dos potencias que están pugnando por, ahora estamos en esta nueva etapa de cómo posicionar, por ejemplo, el tema tecnológico, los gigantes tecnológicos están peleando una batalla que a los pequeños nos golpea, y ahí, por ejemplo, también surge el tema de la organización mundial de comercio con los acuerdos que se están negociando, por ejemplo, para que se quiten las patentes y subvencionen a los países como el nuestro. Perfecto. Antes de irme con Mónica Palacios, 30 segundos, Juan Ruba de Neira. Ecuador no puede sacrificar un acuerdo de libre comercio con China, perdón, con Estados Unidos, si lo hace con China. ¿Se piensa así en geopolítica o no importa eso? Bueno, pues sí, el presidente Lazo y en general la Cancillería ha abierto, como digo, un concepto de multilateralismo, así que en principio seguramente en el diálogo político que acompaña este tipo de negociaciones, habrá ese tipo de consideraciones con los temas que Arturo incluso ha señalado, pero no excluye dejar de hacerlo uno o esperar a que pase lo uno para que suceda lo otro. Perfecto. Bien. Mónica Palacios, asambleísta, y en este eje que hemos hablado, ¿dónde queda América del Sur? Bueno, América del Sur, en este momento, lo que hemos visto es una segunda oleada de progresismo, el cual está muy dispuesto a tener tratados de libre comercio con China o con cualquier país del mundo. Yo no estoy de acuerdo con Arturo, porque creo que China ha venido al Ecuador a darnos de cierta manera varios préstamos, a diferencia de los Estados Unidos y de otras potencias como el Fondo Monetario Internacional, los cuales han afectado de una forma bastante severa la economía de nuestro país. Yo lo que considero es que los tratados de libre comercio se pueden dar con cualquier país del mundo en el cual nosotros, los ecuatorianos, podamos negociar y podamos exportar el 100% de nuestros productos, pero la importación tiene que ser focalizada. Perfecto. Bien. Seguimos con la asambleísta Mónica Palacios, aquí en Políticamente Correcto, luego del corte comercial. ¿Qué papel jugará Ecuador en un continente que se vuelca hacia la izquierda? Lo analizaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. No se desconecte. Y aunque las autoridades prefieran restar la importancia al efecto del péndulo político en América Latina, Ecuador será parte de una lucha ideológica importante en la región. Del apretadísimo triunfo del sindicalista Pedro Castillo en Perú en junio del 2021, pasamos a la contundente victoria de Gabriel Boric en Chile. Este joven abogado tomará el poder en marzo bajo la promesa de reestructurar las instituciones de su país diseñadas en 1973 con la dictadura de Pinochet y fortalecidas a lo largo del periodo democrático que arrancó en 1990. El segundo reto para la izquierda en la región será Colombia. El 29 de mayo se confirmará si el exguerrillero, exalcalde de Bogotá y exsenador Gustavo Petro, gana la presidencia. Según las encuestas, Petro tiene el 42% de intención de voto frente al 19% que por el momento proyecta el moderado Sergio Fajardo. Si Petro gana las elecciones, sería el primer presidente de izquierda en ese país en los últimos 40 años. Y si de buenos números hablamos, están los de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que tiene el 46% de apoyo en los sondeos para las elecciones del 2 de octubre, frente a un Jair Bolsonaro que solo cuenta con un 23% de respaldo para su reelección. A esos tres países hay que sumar los gobiernos de izquierda de Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y de Manuel López Obrador en México. También las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la de Díaz-Canel en Cuba. Dejando a Guillermo Lazo en Ecuador y a sus homólogos de Paraguay, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana, como los espacios donde gobierna la derecha. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si este mapa político es una fortaleza o una debilidad para el gobierno ecuatoriano. Continúas. Bien, gracias, Claudia, por presentarnos ese mapa. Asambleísta Mónica Palacios. ¿Y cómo debe leer Ecuador y el presidente Lazo los resultados electorales en Chile? Bueno, tenemos que tener bastante claro que en Sudamérica tenemos la segunda oleada del progresismo y por qué queremos justicia social en Latinoamérica. Yo creo que es importante reconocer que el progresismo en el Ecuador sacó a dos millones de ecuatorianos de la pobreza, mientras que solamente en un año de la presidencia de Guillermo Lazo han sido expulsados más o menos 200 mil ecuatorianos. ¿Eso significa que Ecuador pierde, se aísla políticamente, si es que también en este año, tomando en cuenta la posición que usted tiene, ganaría Petro en Colombia y Lula en Brasil? Así es, eso dicen las estadísticas. Y como vuelvo a repetir, lo que nosotros debemos hacer es empezar a tener buenas relaciones diplomáticas con toda Latinoamérica, pero también entender que el progresismo está fuerte y está fuerte también aquí en Ecuador. Pero tú no has sentido que Lazo ha sido bastante abierto a conversar con Manuel López Obrador, a tener acercamientos con Castillo, con el mismo presidente de Argentina. ¿No ve usted como positiva ese pragmatismo, al menos en Lazo? Yo creo que es importante tener buenas relaciones, como vuelvo a repetir, pero es importante mencionar que por el otro lado sigue tomando políticas en contra de los ecuatorianos y por eso tenemos estos problemas, especialmente en el área de migración. Pero la migración es el producto de una pandemia, básicamente, y él está a seis meses. Me parece que hablar de que la migración es producto por seis meses que está en el gobierno de él, no creo que sea atinado, asambleísta. Nosotros tenemos un decrecimiento ya del 1% desde el año 2018. Vemos que las políticas del presidente Lenín Moreno acotaron y co-gobernó con el presidente Guillermo Lazo. Estamos viendo las políticas neoliberalistas que realmente no están trabajando a favor del Ecuador. Aparte de eso, que el presidente Guillermo Lazo no ha trabajado en políticas de seguridad social, de salud, económicas, a favor de los ecuatorianos y por eso estamos viendo esas necesidades. Yo creo que el problema de la migración no es solo cuestión del neoliberalismo, porque el país de mayor izquierda en el continente es Venezuela y ha sido el gran expulsor de venezolanos por el mundo. O sea, la mayor diáspora del último siglo en América Latina viene por cuenta de la izquierda en Venezuela. Tenemos que mantener bastante claro que en Venezuela tiene un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos y eso es lo que ha causado la crisis en Venezuela y en Cuba. A comparación de nosotros en el Ecuador, que no tenemos ningún bloqueo económico y tenemos la crisis económica, tenemos en ese momento con un 5.4% de crecimiento. Bien, doctor Reinaldo Huerta, y en realidad es preocupante que para fines de año en América del Sur, sus dos países más poblados como Colombia y Brasil giren hacia la izquierda. ¿Cómo mira usted eso? Hay un error de miopía política al creer que el mundo termina y comienza en el sueño de Bolívar. Bolívar quiso que el Istmo de Panamá sea un punto de reunión para el Asia y para Europa y que el mundo se reúna en ese congreso anfitriónico. La política exterior tiene una batalla simultánea que debe cumplir con el ministro de Ambiente para defender las exportaciones de camarón, de atún, de agricultura. Debe proponer el turismo. Y todo ello, y por cierto, la seguridad no solo jurídica, sino personal de los ecuatorianos que están siendo asesinados por sicarios del crimen internacional del narcotráfico, constituye esencia de lo intangible que es el ser humano ecuatoriano. Bien, gracias, doctor. Juan Riva de Neira, ¿Ecuador puede sacar ventaja de ser una suerte de lunar en América del Sur si es que Colombia y Brasil gobiernan a la izquierda? Tiendo a pensar muy positivo y con muchas oportunidades para el presidente Lazo y me parece que, al menos en Sudamérica, como resaltaba el reporte de Claudia, Paraguay y en particular Uruguay. Uruguay es un país que ha recibido una cantidad importante de inversiones, precisamente porque notaron cierta estabilidad, cierta seguridad para poder hacer base en ese país y operar incluso en distintos países de la región. Me parece que para el presidente Lazo, pues sin duda la conversación tendrá que matizarse, tendrá que gestionarse. Como usted decía, Carlos, él no ha tenido empacho en conversar con el presidente Perú, con líderes no necesariamente que coincidan con él en su pensamiento, pero cree pragmáticamente que tiene que abrir las relaciones. Y ahí algo de fondo. Me parece a mí que independientemente de los liderazgos que ahora suman los países el próximo año, la institucionalidad y la realidad se va a imponer. Ya quiero ver si es que el presidente nuevo chileno decide cerrar la economía chilena. No lo creo. Las instituciones y el camino de Chile seguirán de alguna u otra forma, habrá algún matiz con la nueva constitución, pero me deja realmente una duda pensar que muchos países tiendan a cerrarse en lugar de abrirse. Por eso creo que para el presidente Lazo es una gran oportunidad y ahora también tendrá que preocuparse de la institucionalidad que acompañe esa oportunidad. Pero ahora hay una cosa que me parece fundamental. Ecuador, según este mapa, es el país más grande y más poblado de la derecha en América Latina. Y tenemos a todos los otros países en una constelación de izquierda. Y sí me llama la atención que mientras resaltamos los buenos ejemplos de Uruguay, un país de tres millones de habitantes, veamos que nuestro vecino más cercano a Colombia, que es la segunda nación más poblada de América del Sur, 50 millones de personas giren hacia la izquierda junto con Brasil. ¿No hay unos contrapesos inequitativos en términos poblacionales, económicos, ideológicos, Juan? Pienso que lo que Chile dejó, por ejemplo, en aquella revuelta, que sorprendió a muchas personas que ponían a Chile también como un ejemplo de estabilidad, de crecimiento, creo que sorprendió porque había un problema que estaba creándose de inequidades, precisamente como usted señala, Carlos. Y me parece que tanto la derecha como la izquierda se tienen que preocupar de esos temas. A mí me ha parecido importante que este nuevo gobierno en Ecuador le ha dado bastante atención, al menos en el mensaje, hablar de temas de desnutrición infantil, acaba de inaugurar un proyecto de entrega de créditos a personas necesitadas. Me parece que la derecha también tiene esa conciencia de darse cuenta de la necesidad de atender esos problemas. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer esos países con los regímenes de izquierda? Quizá la institucionalidad que tienen les va a obligar a no salirse mucho del cuadro y tener que seguir exportando, uniéndose al mundo, abriéndose al mundo. Arturo Torres, el grupo de Puebla es muy fuerte en la región, toda vez que hemos visto lo que ha ocurrido en Chile, lo que puede ocurrir en Colombia y Brasil, siguiendo las encuestas y la preocupación que tienen muchos líderes de opinión en esos países por cómo pueden terminar las elecciones. Bueno, vemos que básicamente toda esta corriente del grupo de Puebla que articula a varios países y a varios líderes de izquierda, de la izquierda populista también, aunque hay matices en cada país donde está la izquierda, pero en general creo que vale la pena observar cómo, si es que vamos hacia, por ejemplo, la alianza del Pacífico, vamos a entrar, tendríamos que entrar en esta alianza con México, con Chile, con Colombia, viendo la perspectiva de lo que va a pasar, o sea, básicamente la tendencia ideológica es hacia la izquierda y el gobierno de Lazo va a sentirse cómodo en eso, le van a dejar actuar en función de sus intereses o en función del grupo. ¿Qué es lo que hemos visto en UNASUR? Un organismo ideologizado, politizado absolutamente. Entonces, ¿necesitamos eso? ¿No sería también entrar en una trampa, ir hacia la alianza del Pacífico en esta perspectiva? Yo creo que el presidente y el gobierno deben analizar muy bien sus aliados, conocer bien cuáles son los intereses, las motivaciones, qué es lo que ha pasado, cómo se han movido anteriormente estas políticas y si han beneficiado o no a los pueblos o a las agendas de los partidos políticos y de las tendencias ideológicas de cada una de esas naciones. Perfecto, bien. Con esas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Hace menos de dos meses el gobierno proponía un plan Ecuador con apoyo internacional para derrotar la narcoviolencia. ¿El flamante canciller podrá poner en marcha este proyecto? Lo analizaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Y una de las revelaciones más dolorosas de este 2021 corre por cuenta de la violencia criminal y el asedio del narcoterrorismo que hicieron de Ecuador un nuevo centro de operaciones. En la toma cenital que mostramos a continuación vemos que por nuestro país ingresa entre el 20 y el 30% de la cocaína que produce Colombia. Es decir, unas 340 toneladas métricas por año que según una investigación del portal digital Plan B circula por 24 rutas terrestres en todo el país para salir a Centroamérica, México y Chile por 12 rutas marítimas. Semejante autopista para el tráfico de drogas explica no solo que en este 2021 la policía se haya incautado de 210 toneladas de droga y haya decomisado 7,527 armas de fuego, muchas de ellas que ingresan desde Perú. Por eso es que el 62% de todos los asesinatos ocurridos en el país tienen que ver con la violencia criminal, asegurando que este 2021 haya sido el más violento en una década. Por lo tanto, una prioridad del nuevo canciller será impulsar un marco de cooperación internacional que permite enfrentar el horror del narcotráfico. Arturo Torres, hace menos de dos meses le escuchábamos en este SEDA aquí en Políticamente Correcto a Juan Carlos Holguín hablar de la necesidad de crear un plan Ecuador con cooperación internacional en temas financieros y también de seguridad para derrotar la violencia y siento que este discurso no lo tiene este momento, como que el gobierno se ha olvidado del tema de la violencia. Así es, Carlos, creo que si solamente se entiende y se comprende el fenómeno de la violencia y de la inseguridad descoyuntado de otras causas que tienen que ver sobre todo con un tema económico porque hablamos de un problema de macroeconomía global cuando hablamos de demanda y oferta de cocaína. El problema de la droga atraviesa absolutamente todo el Estado y todas las instituciones no solamente públicas sino privadas porque, por ejemplo, el narcotráfico ahora ha diversificado su portafolio y sus inversiones no solamente están en el narcotráfico, están en la minería, están en la pesca, están en distintas autoridades y, por lo tanto, si no tenemos claridad, una claridad transversal para entender que este es un fenómeno que afecta a diferentes aristas, no solamente la seguridad, que es como una consecuencia del fenómeno del narcotráfico, no vamos a poder llegar muy lejos con ninguna política para enfrentar porque, además, el tema del narcotráfico desincentiva, obviamente, la inversión en el país, las industrias que están siempre... Sí, Arturo, me preocupa una cosa, tú en el bloque anterior decías que, incluso, el Ecuador en cuanto a sus intereses geopolíticos y sin pecar de ingenuo, debería analizar si realmente es el momento de entrar en una alianza del Pacífico en donde tenga que trabajar con países que giren hacia la izquierda. La misma pregunta te hago para el caso de cooperación internacional, Ecuador, en este momento, se vuelve un lunar que busca una cooperación en contra de las drogas, pero que quizás no encuentre en Colombia, en Perú, en México, una reacción similar. Así es, creo que es un punto que es crucial entender cómo esta lucha no puede ser básicamente desde el Estado ecuatoriano que, además, Ecuador se volvió este eslabón, ¿no es cierto? que ahora se incautaron 175 toneladas de cocaína en 2021. Entonces, si es que nosotros no podemos entender qué, exigir también corresponsabilidad de los países que demandan la cocaína como Estados Unidos o Europa, Europa sobre todo que se volvió el principal mercado de la cocaína que sale desde Ecuador, no vamos a llegar muy lejos ni vamos a ser efectivos porque un plan Ecuador es, miremos lo que pasa con el plan Colombia, lo que pasó con el plan Colombia, se invirtieron más de 20 mil millones de dólares y ahí sigue intacta la guerra contra las drogas que es un fracaso absoluto. Bien, perfecto, gracias Arturo. Asambleísta Palacios, ¿usted cree positivo que Ecuador pida cooperación de Estados Unidos, Colombia, Israel o España para combatir el narcoterrorismo? Bueno, es importante mencionar que hay dos escuelas de seguridad nacional, la una es la de los Estados Unidos en las cuales se forman a militares y policías para que creen una guerra en el país pues de los cuales ellos vienen para eliminar pues estas organizaciones criminales, que es lo que hemos visto que no ha trabajado por ejemplo en la guerra en contra de la droga en Colombia o en El Salvador o en Honduras. ¿Cuál es la propuesta del progresismo? Es crear políticas pues de seguridad social en las cuales podamos mantener la paz y eso es justamente lo que hizo la presidencia de Rafael Correa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que vemos es que el presidente Guillermo Lazo no tiene políticas de seguridad social y por eso tenemos pues problemas con narcotráfico y también en las cárceles del Ecuador donde han muerto casi 300 ciudadanos. Doctor Reinaldo Huerta ¿siente usted lo que dice Mónica Palacios que en efecto Lazo no tiene claro una política de defensa empatada con una política exterior que esa debería ser quizás una prioridad del nuevo canciller Juan Carlos Holguín? Creo que debe retornar al plan de la nueva cancillería la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores que fue suprimida en el gobierno de la administración de la economista Rafael Correa al igual que debe fortalecerse la academia diplomática y hermanarse con los centros de la Universidad Central y de los posgrados de las universidades privadas y de Guayaquil creo que la Junta Consultiva tenía la reunión de jefes militares de gentes de clero en su más alto nivel de ex cancilleres de hombres de empresas privadas no participo de que la juventud sea mala al contrario en buena hora tiene confianza el presidente en un canciller activo dinámico emprendedor pero debe complementar a esa gestión el poder consultar escuchar consejos si lo sigue o no lo sigue problema de él pero doctor pero que ahora doctor usted cree que es necesario que el canciller alguien incorpore en su despacho en su portafolio una política de seguridad no solo dedicarse a los acuerdos comerciales sino entender la necesidad de combatir el narcoterrorismo desde su cartera de estado también bueno la seguridad y el desarrollo de nuestro tiempo no es la seguridad de los militares solamente basta con ver la pandemia las grandes deslaves y desastres que produce el río coca y cada uno de los defectos que por falta de estudios tecnológicos o por abuso de la codicia será en zaruma perfecto gracias Juan Reba de Neira la cooperación en seguridad debe ser una prioridad para alguien sin duda Carlos me parece que de este problema el Ecuador no sale solo siempre me cuestiono y me pregunto si los hechos que vivimos del año pasado y entiendo que también ya al inicio de este año hay una cantidad importante de violencia se construyeron en los últimos 6-7 meses de este gobierno para crear ese monstruo que está detrás y que lleva el narcotráfico toma tiempo y ha tomado muchos años la sanidad dice que es producto de una falta de políticas de este gobierno bueno pero en todo caso quizá falta de políticas de algunos gobiernos y en ese caso el sistema que está montado en este momento porque usted y me parecía valioso lo que decía Arturo cuántas actividades han sido permeadas por esto cuánta gente cuántos muchachos están metidos en el microtráfico la minería ilegal una industria naciente que está en proceso de consolidación la parte formal de la minería hay una minería ilegal que también está vinculada al narcotráfico entonces ese problema y ese monstruo tan grande uno ha venido mucho tiempo constituyéndose y ahí voy con la respuesta Carlos a lo que puede pasar en adelante y es este gobierno recibiendo ese problema me parece que las capacidades institucionales que tiene el Ecuador le sobrepasan y necesita la cooperación internacional y vendrá pues de los Estados Unidos entiendo que también de Israel y habrá que recibirla para atender un problema que no es de la izquierda a la derecha es un problema de todos pero si es un problema que eso no es un problema que Colombia Perú Chile México Venezuela tengan otras prioridades en términos ideológicos y políticos incluso frente al tema del narcotráfico incluso tendrán que atender sus propios problemas y creo que es difícil que ellos puedan atender el problema del Ecuador de manera que viendo puertas adentro el Ecuador tiene que ver puertas afuera acordémonos del cargamontón que le hacían a Colombia durante muchos años por su política de seguridad por ejemplo que fue la que desestabilizó la región creo que son otros tiempos Carlos y me parece que el problema que también está regado en todo el mundo como lo hablaba Arturo me parece que lleva algunos compromisos incluso que a nivel global se han tratado sobre este tema y creo que el Ecuador encontrará un camino y una fuerza mayor en la cooperación internacional bien nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos con las conclusiones entramos en la etapa de conclusiones Reinaldo Huerta ¿usted cree que el presidente Guillermo Lazo ha trazado una ruta diplomática políticamente correcta? creo que él tiene el derecho y la obligación de hacerlo y será juzgado no solo por la historia sino por el enfrentamiento en batalla simultánea histórica de una transición que alude a abogados y no abogados cuando de la matriz energética se trata no se ha hablado aquí del problema el problema de la solución de que nuestros recursos naturales son realmente grandes pero debe hablarse y con eso concluyo en forma definitivamente de cooperación internacional para perseguir la corrupción para acabar con la impunidad y para generar el modelo de vivir creen a los ecuatorianos Arturo Torres es importante el paso que ya ha definido el presidente Guillermo Lazo sobre que priorizará el comercio pero creo que sobre todo debería en los próximos días definirse que la política exterior no es solamente comercio también tiene que ver con otros aspectos importantes que tienen que ver con el cambio climático la seguridad que hemos abordado en este tema el ambiente y las energías limpias que va a pasar con el comercio electrónico con todas estas dinámicas que ahora mismo preocupan al mundo y con esta tensión grande sobre el problema que todavía tenemos por el COVID y todas las cepas o sea el tema de la salud la corresponsabilidad frente a las patentes y a la liberalización de las patentes en el marco de la OMC es un tema fundamental y creo que evidentemente sin pasar por alto lo de Galápagos que ya se ha hecho con la reserva marina es más que una reserva debemos tener una política integral sobre ambiente conectados con el mundo Mónica Palacios ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que principalmente el presidente Guillermo Lazo debe de aprender de los errores que cometió con el canciller Montalvo y en este momento debería enfocarse el 100% de su atención a la comunidad migrante que está en necesidad especialmente en México y en los Estados Unidos Juan Rivadeneira El reto diplomático como lo ha nombrado este programa me parece que presenta una serie de oportunidades para el país la necesidad la oportunidad y la capacidad en el nuevo canciller me parece que brinda un espacio para ser optimistas y después todo el equipo que tiene en la cancillería va a dotar también de mucho apoyo para atender todos estos temas adicionales al comercio a las inversiones y a los tratados de libre comercio lo que sí creo y estoy seguro es que cualquier política internacional tiene que prescindir de cualquier idea o concepto de la guerra fría y pensar en términos modernos de cómo favorecer los intereses del país y de los ecuatorianos y bien es interesante el giro del presidente Lazo a su política exterior enfocada en la apertura comercial y las inversiones sin embargo el nuevo canciller Holguín no puede desentenderse de otros temas extremadamente sensibles uno de ellos es que la cancillería sea un pilar fundamental en la estrategia contra la violencia narcoterrorista me preocupa que a menos de dos meses de la última masacre carcelaria el gobierno haya dejado de hablar de cooperación internacional en lo económico y en la seguridad a las puertas de un 2022 que promete ser conflictivo el otro tema que tampoco se puede soslayar es la presión política que el presidente Lazo tendrá que resistir si Colombia y Brasil al igual que ocurrió con Chile y Perú giran a la izquierda el pragmatismo es positivo para una diplomacia moderna pero a América Latina también le gusta vivir de las ideologías y de los peligrosos atavismos de todas maneras Ecuador es un país chico hasta el próximo programa con estas reflexiones y un caluroso saludo de año nuevo a todos ustedes cerramos este debate de Políticamente Correcto el primero de este 2022 tenemos una nueva cita el siguiente domingo aquí por la señal de Coavisa un saludo y un saludo de la señal